¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a la segunda parte de la lección número 13 de Lecciones Bíblicas. Los felicito porque han tenido esta constancia necesaria para entender, sobre todo, todo el contenido de la Biblia. Ya después le tocará a cada uno leer la Sagrada Escritura, pero creo que es incluso interesante a nivel de cultura, a nivel de literatura, saber de qué se tratan los libros de la Biblia. Ya sobre todo vendrá después la parte espiritual, el enriquecimiento de que cuando una persona lea la Biblia, entenderá que Dios nos habla a través de cada una de sus páginas. Le recuerdo que no estoy en un estudio profesional, es la oficina de una parroquia, así que si de repente escuchamos una puerta, el ruido de alguna ambulancia que pasa, el maullido de un gato, en fin, esto es totalmente normal porque no es un estudio profesional. Nos quedamos en la sesión pasada en el antecedente del libro de Esdras y Nehemias. Y aunque en la Biblia se encuentran separados, te quiero advertir ya desde ahora que estos dos libros en algún momento formaron parte de un solo libro. ¿Qué pasó? Bueno, al igual que el libro de los reyes de los macabeos quizás por su tamaño fue dividido o por alguna razón más, pero vamos a recordar un poquito hasta dónde hemos llegado el día de hoy. Historia bíblica. Dios elige a Abraham que viene de la región de Ur. Abraham tiene un hijo, Isaac. Isaac tiene dos hijos que serán Esaú y Jacob, pero la bendición va a continuar a través de Jacob, que tiene doce hijos. Estos doce hijos van a formar las doce tribus de Israel, pero en un momento determinado de sequía en la región de Canaán, tanto José primero, vendido como esclavo, y después sus hermanos y su padre Jacob van a viajar a Egipto, donde encontrarán alimento de una vida bastante agradable. Sin embargo, hay un cambio de faraón y este faraón ya no reconoce a los judíos, piensa que se pueden volver enemigos porque son muchos los hebreos y entonces ordena que las niñas se dejen vivir, pero que a los niños se les ahogue en el río. Viene el momento en que surge Moisés, Moisés saca al pueblo, lo lleva por el desierto durante cuarenta años y una vez que han llegado al río Jordán, Moisés muere, le deja el encargo de conducir al pueblo a Josué y con Josué cruzan el río Jordán y entran a la tierra prometida. Josué, después de varias conquistas, va a dividir aquella tierra prometida, pero como el grupo de israelitas se dan cuenta que sus enemigos tienen reyes, ellos van a estar deseando siempre que haya un rey. Sin embargo, entre Josué y el periodo en donde surjan los reyes habrá un periodo llamado jueces, en donde irán surgiendo de una o de otra manera personas, hombres y mujeres para resolver un determinado conflicto. Hasta que, como ya te he dicho, el pueblo va a querer un rey y entonces el profeta Samuel va a consagrar al primer rey que será precisamente Saúl. Este rey falla y entonces vendrá a ocupar el cargo del rey, el rey David. El rey David va a tener a un hijo entre otros que tuvo, incluso alguno le quiso quitar el reino, alguno le quiso quitar el trono y murió colgado de un árbol, enredado con los cabellos. Pero bueno, esa es una historia que leerás aparte. La cosa es que David elige a Salomón para que quede como rey. Este rey inicia muy bien. Incluso Dios le permite que construya el templo, pero para hacer esto y hacer que la ciudad sea hermosa empieza a pedir muchos impuestos y cuando muere, Salomón, que lamentablemente muere habiendo sido muy mujeriego y un tanto idólatra, este rey va a hacer que lamentablemente después de su muerte, por el asunto de los impuestos, se divida este pueblo que David había unido maravillosamente. El pueblo se va a unir, se va a desunir, perdón, por tribus. Diez tribus van a estar en contra de que el sucesor de Salomón les haya aumentado los impuestos. Y estas diez tribus van a decir, nosotros nos vamos hacia el norte, nos vamos a juntar y vamos a iniciar lo que se conoce como el reino del norte o el reino de Israel. Y en la parte del sur solamente se van a quedar dos tribus que van a ser fieles a ese rey que decidió aumentar los impuestos. Tenían una ventaja sobre las tribus que estaban arriba. Estos que están abajo tienen la ventaja que están en la zona de Jerusalén, tienen el templo por lo tanto, y esa es una gran bendición. Reino del norte, reino de Israel, reino del sur con dos tribus, reino de Judá. Y aquí será algo muy interesante porque la profecía acerca del Mesías, ¿qué nos decía? El Mesías va a ser, va a ser israelita o va a ser judío. Bueno, precisamente Judá, judío, es decir, el Hijo de Dios tendrá que nacer en esta zona cercana a Jerusalén. Y de hecho así es, porque entre Jerusalén y Belén, que está aquí muy pegadito, hay cuando mucho unos nueve kilómetros de distancia, pero no me adelanto, simplemente reino del norte, reino del sur. Cada uno de estos reinos va a tener sus propios reyes. En el reino del norte van a buscar también algunas capitales para que ahí esté un templo, vamos a llamar así, provisional, que podría ser, por ejemplo, en Betel. Y va a llegar un momento en que los reyes del norte se van a ir alejando de Dios cada vez más, cada vez más. Van a llegar los asirios y van a destruir al reino del norte con varios cientos de años antes que se destruya el reino del sur. El reino del sur, o Judá, también va a ir alejándose de Dios, lamentablemente, y Dios va a permitir que no los asirios, sino los caldeos, la gente que viene de Babilonia con Nabucodonosor, destruya también al reino del sur en un sentido territorial. Van a destruir la ciudad de Jerusalén, van a quemar el templo y lo van a destruir y se van a llevar a los judíos de Judá. A los judíos se los van a llevar a Babilonia, donde van a estar bastante tiempo, toda una generación. Hasta que va a venir un evento totalmente, vamos a decir, ajeno hasta cierto punto a la historia del pueblo judío. ¿Por qué? Porque los persas van a ir creciendo en poderío, va a surgir entre los persas. El famoso rey Ciro el Grande va a conquistar Babilonia y cuando llegue a Babilonia va a permitir que los judíos regresen a Jerusalén y reconstruyan el templo, reconstruyan sus murallas y para esto el pueblo, antes de salir de Babilonia y también en el momento de salida, va a hacer una serie de encuestas, va a hacer una serie de encuestas, vamos a decir así, de estudios para decirle a la gente cuando llegamos a Babilonia perdimos la idea de quién era de tal familia, de quién era de tal tribu, nos dispersaron como se les ocurrió en Babilonia y necesitamos regresar de alguna manera en grupos unidos. Si es posible que regresemos por tribus, qué bien, si es posible que la gente reencuentre a su familia, por lo menos a los digamos de los mismos lazos de sangre de tribu, que así sea. Y entonces precisamente vendría el libro de las crónicas con esto y ya al llegar este momento aparecen estos dos libros que como te he dicho en un principio sería uno. Esdras y Nemías. Podemos hablar de líderes, en este caso, que van a ir dirigiendo al grupo para que construyan, reconstruyan la ciudad, las murallas y reconstruyan también el templo, pero sobre todo se vayan reconstruyendo como pueblo, como nación, después de que Dios perdonó su pecado. Empezamos pues con el primer libro histórico de esta segunda sesión de la lección 13, Esdras y Nemías. Título. Estos dos libros tomaron el nombre de los dos protagonistas de la historia que narran, Esdras y Nemías. El primero, Esdras, pertenece a una familia noble y clerical, es decir, era de una familia sacerdotal. Era escribano, importante, sabía escribir, no toda la gente sabía escribir en aquel tiempo. Nemías fue nombrado gobernador de Jerusalén. Ambos proceden de Persia. Vivieron a mediados del siglo V antes de Cristo y su actividad en Jerusalén puede fecharse con certeza en la segunda mitad del siglo V, siglo V antes de Cristo. Son los dos constructores de la comunidad nacional y religiosa que resucita en la tierra de Israel gracias al rey Ciro y a la tradición liberal y tolerante de los reyes aqueménidas. Los dos libros parecen ser una continuación de las crónicas. Forman una unidad literaria y como tales fueron considerados en la Biblia hebrea antigua, donde estaban agrupados bajo la única designación. Tenían un mismo nombre antes, libro de Esdras. También en la traducción de los 70 sabios forman un solo libro. Más tarde, quizás en el siglo XIV o XV, se dividieron en dos. La razón probable de tal división deriva seguramente del título de Neemías. En capítulo 1, versículo 1, palabras de Neemías, hijo de Elsías, al que sigue después la narración de la gesta de Neemías. ¿Cuál es su contenido doctrinal? Los dos libros refieren los acontecimientos del regreso del destierro a raíz del decreto de Ciro y la segunda misión de Neemías en el año 32 de Artajerges. La historia de este periodo no está completa. ¿Por qué? Porque hay lapsos en esta historia que no aparecen aquí, que están omitidos. Concretamente entre el año 536 y el año 520 y también entre el 516 y el 458 y entre la primera y la segunda misión de Neemías. El argumento de la obra, como ya te he comentado, es la reorganización. Hay que volverse a organizarse como pueblo, tanto religiosamente como políticamente y teocráticamente. Es decir, ¿quién está al frente del pueblo? A esto se añade la historia de aquellos que volvieron del destierro y con la narración de la reconstrucción del templo, el autor intenta ver la providencia de Dios y su fidelidad cumpliendo sus promesas. Porque si el pueblo estaba de esclavo, bueno, no esclavo, pero por lo menos en el destierro, en Babilonia, y te digo no solamente de esclavo, porque a los grandes judíos, a los que tenían cierto conocimiento cultural, no los trataron como esclavos, los llevaron a trabajos concretos donde su cultura podía ayudar a Babilonia. Bien, pero de cualquier manera estaban en un país extraño, sin posibilidades de regresar, Jerusalén estaba destruida. ¿Qué esperanzas de poder regresar a la ciudad, de regresar, de volver a reconstruir la ciudad? Pero gracias a la misericordia de Dios, a la providencia de Dios, esto pudo ser posible. Distribución de este libro, libro de Esdras, contiene 10 capítulos, regreso de los judíos cautivos, reconstrucción del templo y regreso de los exiliados. Libro de Neemías contiene 13 capítulos, regreso de Neemías a Jerusalén y reconstrucción de la muralla, reforma y organización y segundo regreso de Neemías. Aquí solamente te hago un comentario que es interesante, porque cuando estaban construyendo la muralla y pidieron cooperación de todas las tribus, de todos los judíos, de los que habían regresado a esta tierra y lamentablemente el grupo de samaritanos dijo nosotros no ayudamos a reconstruir. Fíjate, los samaritanos dijeron nosotros no ayudamos y precisamente esta va a ser una de las causas por las que los judíos empezaron a sentir resentimiento contra los samaritanos. ¿Cómo es posible que al regreso todos estamos hermanados, todos estamos cooperando, nos estamos ayudando y ustedes que se sienten un grupo aparte, en lugar de formar parte de nuestra unidad, en lugar de ayudarnos, incluso nos impiden que podamos restaurar nuestra ciudad. Ya sabes tú por qué en tiempo de Cristo había enemistad entre samaritanos y judíos. Vamos al siguiente libro que a mí me gusta mucho, porque en este libro está la historia del arcángel Rafael y además porque en este libro el papá le da unos consejos al hijo que creo que en todas las familias tendrán que ponerlos por escrito para que los hijos los vieran. Pero vámonos con el título. El título de este libro responde al nombre del protagonista que es Tobías. Era un hombre judío de la tribu y ciudad de Neftalí y fue llevado cautivo a Nínive con los demás israelitas por Salmanazar, rey de Asiria, unos 600 años antes de Jesucristo. Este libro pertenece al grupo de los llamados deuterocanónicos que son aquellos libros que hay un grupo de personas que no acepta y que las Biblias protestantes no tienen. Podemos decir en este caso que el libro, el contenido doctrinal, nos relata la vida familiar tierna y fiel de los esposos Tobías y Sara y de su hijo llamado también Tobías como el padre. En algunas, para que no se confundan Tobías y Tobías, a uno le llaman Tobías y al otro Tobit, pero los dos se llamaban igual, Tobías Senior y Tobías Junior. Difícilmente se encuentra en la literatura bíblica y aún fuera de ella una historia tan bella y emotiva, tanto por el ambiente humano como sobrenatural que en ella se respira. O sea que a nivel literario es una belleza de libro. En Tobías el padre brilla extraordinariamente la fe en las divinas promesas, el espíritu de oración, el desprendimiento de los bienes materiales, la caridad para con el prójimo, paciencia heroica en las aflicciones, la firme esperanza en Dios y un santo anhelo de agradarle en todas las acciones. Atribulado por Dios con el destierro, la pobreza y la pérdida de la vista porque se quedó ciego, teniendo que sufrir de sus mismos amigos y hasta de su propia mujer, perseguido de muerte por un príncipe cruel y violento, nunca disminuye su fe y su confianza, y por eso le premia a Dios revelándole sucesos futuros que lo llenan del más suave consuelo. Ve en espíritu aquella nueva Jerusalén de la cual era ya ciudadano. Ve la gloria de Sion y se llena de alboroso por la gloria del Señor. Si se queda ciego, pero por la fe es capaz de ver más allá de lo que los ojos le estaban mostrando. Bien, ahora te voy a contar rápidamente, mira, en aquel tiempo el gobernante había prohibido que se enterrara a los judíos, a los descendientes de Jacob y lo que hacía Tobías en la noche era excavar tumbas para enterrarlos. Claro, por estar trabajando en la noche, cuando llegaba la mañana, en su trabajo le ganaba el sueño. Y un día en la mañana se queda dormido, recostado un poquito a una pared, arriba hay unas golondrinas, le cae excremento de golondrinas y se queda ciego. Y bajo estas circunstancias, ¿cómo puede trabajar? Entonces Tobías se va a acordar de que en un momento a un familiar, a un amigo le prestó dinero. Y este amigo le dijo, ya tengo tu dinero. Y entonces Tobías dice, no puedo ir hasta allá donde se encuentre en este viaje porque estoy ciego, pero voy a mandar a mi hijo. Y cuando manda al hijo, se aparece el arcángel Rafael en secreto, no creas que se aparece con sus alas y eso, ¿no? Se aparece como un joven simplemente y va este arcángel acompañando a Tobías. En el camino Tobías se mete a bañar, un pez grande se acerca a él, el ángel le dice, agarra al pescado y con las entrañas del pescado van a permitir que el papá recupere la vista y que una mujer que tenía un espíritu demoníaco sea liberada. Así que solamente te cuento un poquito. Cuando Tobías se queda ciego, un día llega su esposa con un cabrito y Tobías piensa que se lo robó y dice, no, no está bien. Y la mujer se enoja porque le dijo ratera y bueno, hay una discusión interesante. Lo que se dice de Tobías, hay que decir de su esposa también, Sara, mujer maravillosa, probada también por Dios, digna de tal esposo. ¿Y qué decir de Tobías, el hijo, adoctrinado por su padre y animado por sus consejos y ejemplos, se convierte en un hombre íntegro y completo a los juegos de Yahvé y de los que lo rodea? Distribución del libro. El libro contiene 14 capítulos distribuidos así. Pruebas de Tobías en el cautiverio, cuando se queda ciego, etcétera. Dios envía un ángel en su socorro para que acompañe al hijo en el viaje. Tobías pretende la mano de Sara, matrimonio de ambos. Aquí en este caso se está hablando de Tobías, hijo, que cuando está de viaje se enamora de una mujer, pero una mujer que cada vez que se casaba con alguien se moría el esposo por este espíritu inmundo que acompañaba a la mujer, hasta que Tobías, con las vísceras del pescado, bueno, mejor dicho, el ángel, va a liberar a aquella mujer y por esto Tobías se puede casar con Sara. Y finalmente la Jerusalén futura, la visión de Tobías sobre la Jerusalén futura. En esta última parte es cuando el arcángel Rafael se descubre como es como arcángel y dice yo soy uno de los siete arcángeles de Dios. Dios escuchó tu oración, Tobías, cuando estabas invocándolo. Y en este libro también se nos enseña a orar por los difuntos, no solamente a darles sepultura, sino a orar por ellos. Y como los llamados protestantes, hermanos separados no aceptan este libro, pues ellos no aceptan que se pueda hacer oración por los difuntos. Vamos al siguiente libro, Judit. Judit es la heroína de este libro que lleva su nombre. Con su celo y con su fe salvó a su pueblo y a la ciudad de Betulia, cerca de la población de Samaria o Samaría, contra el ejército, capitaneado por Olofernes. No se conoce al autor de este libro, pero sabemos que fue escrito después del destierro en una lengua semita, hebreo o arameo. El original se perdió, pero afortunadamente se conservan actualmente textos griegos y latinos, copias de el original. El libro de Judit, como el de Tobías, pertenece al grupo de los deuterocanónicos, no está en las Biblias protestantes o de hermanos separados. Por eso tampoco los judíos lo aceptan como inspirado. Los católicos lo aceptamos como tal desde el siglo IV. Los padres de la antigüedad lo citan con frecuencia. Y aquí en el contenido doctrinal me voy a detener en un punto antes de leer lo que aquí menciona. ¿Cuántas historias de mujeres heroínas encuentras en la antigüedad? En general eran más bien historias que hablaban de hombres, héroes, hombres por aquí, hombres que liberan al pueblo. Y en este caso la Biblia tiene historias maravillosas de mujeres, como la historia de Débora, como la historia de Ruth, como la historia de Judit. Fíjate qué interesante que en la Sagrada Escritura a la mujer se le da un papel especial como liberadora, como persona valiente, como persona creyente. Contenido doctrinal. El libro de Judit es la historia de una victoria del pueblo elegido contra sus enemigos gracias a la intervención de una mujer. ¿Cuáles eran las circunstancias? La pequeña nación judía se enfrenta contra el potente ejército de Olofernes, y hasta el nombre se oye fuerte, que quiere someter el mundo al rey Nabucodonosor, y destruir todo culto que no sea de Nabucodonosor endiosado. Los judíos son sitiados en Betulia y los privan de agua, están asediados, que significa estar asediado, hacer que la ciudad tenga mucha sed. Están a punto de rendirse, pero entonces aparece Judit, una mujer viuda, joven, hermosa, prudente, piadosa y decidida, que triunfa sobre la apatía de sus compatriotas y del ejército asirio. Los compatriotas, los judíos, decían, ¿qué vamos a poder hacer? ¿Cómo podemos salir adelante? Y Judit dice, yo confío en Dios. Y por otra parte, perdón, se metió en la basurita, por otra parte, en el caso de el ejército de Olofernes, confían en Olofernes y saben que Dios, el Dios de los judíos, a lo mejor no les podrá ayudar. Bien. Judit echa en cara a los jefes de la ciudad su falta de confianza en Dios, después hace oración, se acicala, se pone bella, sus mejores ropas, sale de Betulia y se hace presentar a Olofernes, lo seduce y una vez borracho le corta la cabeza. A ver, aquí vamos un poquito a esta historia. Mira, Judit le dice al pueblo, no se preocupen, voy a salir del campamento, porque estaban encerrados, voy a salir del campamento y voy a traer la victoria. Todos los judíos la bendicen, le dicen que te vaya, que te vaya muy bien. Y esta mujer, durante varias noches, hace lo mismo. Plática con Olofernes y le dice que le va a decir cómo puede vencer más fácilmente a los judíos, es decir, se presenta como traidora. Olofernes se siente atraído por su belleza y ella le dice, todos los días permíteme salir a hacer un poco de oración. Olofernes la deja salir. ¿Qué pasa con los guardias que están ahí cerca de Olofernes? Bueno, el primer día que llega esta mujer les llama la atención y cuando sale a hacer oración, ¿ya dónde va usted? Tengo permiso de Olofernes y no pregúntenle. Seguramente van, le preguntan si tiene permiso. Al día siguiente vuelve a hacer lo mismo. Y de esta manera los judíos, perdón, los enemigos, los soldados de Olofernes, pues se confían un poco. Pero ya viendo que estas circunstancias están así, entonces un día Judí embriaga a Olofernes y ya que está totalmente embriagado, le corta la cabeza, la pone en un recipiente y sale de aquel lugar del campamento. Los guardias, como la han visto salir varias veces, dicen, no, está haciendo lo mismo de siempre. No se imaginan lo que está pasando dentro de donde dormía Olofernes. Judí sale, regresa al lugar, a la ciudad donde están sus compañeros, con la cabeza y claro, al ver esto, se llenan de energía para ir a atacar al enemigo. Y los que están del lado de Olofernes, cuando se dan cuenta que su jefe ha sido asesinado, huyen y de esta manera el pueblo elegido por Dios tiene la victoria. En resumidas cuentas, el autor del libro quiere mostrar cómo Dios protege a su pueblo elegido de mil maneras y por diversos caminos. Distribución del libro Consta de 16 capítulos distribuidos en dos partes y un epílogo. Primera parte, presenta la preparación del drama bajo el aspecto político, militar y religioso. Segunda parte, presenta la liberación del pueblo gracias a la fe y valentía de Judit. Y tercera parte, el epílogo, proclama y celebra el triunfo de Judit. Vamos al siguiente libro y nos vamos acercando ya al final, penúltimo libro, libro de Esther. Otra vez, una mujer que libera al pueblo, una mujer heroína, una mujer más valiente que los propios hombres del pueblo. Título y autor. Esther, doncella judía, cautiva en Persia, elevada por su hermosura a esposa del rey Azuero. Es la protagonista de este libro que lleva su nombre. Entonces, volvemos a un asunto semejante. Pueblos extraños han llevado a elementos, a grupos, a parte del pueblo elegido, a distintas partes. En este caso, a Esther la llevaron a Persia. Allá está. Está como una de tantas mujeres y en aquel lugar el rey Azuero buscaba que le llevaran las mejores mujeres que existían en su reino y entre todas llevan a esta mujer. Pero ya desde ese momento la mujer se prepara. Padre, amigos, ayúdenme a que pueda estar en el palacio. ¿Por qué? Porque el palacio es un lugar estratégico para poder tener un favor de parte del rey, de lo que sea. Y el rey Azuero, al ver que esta mujer es tan bella, la toma como una de sus tantas acompañantes, una de sus tantas esposas, ya que en aquel tiempo y en aquel lugar era común que tuvieran varias mujeres. Ella va a ser quien libra a los judíos de la proscripción que, perdón, libra a los judíos dice aquí una palabra equivocada, pero de la orden que Amán había hecho firmar al rey de quien era ministro y favorito. A ver, entonces, Azuero el rey. Amán era el ministro y favorito del rey y este hombre desgraciado de Amán va a decirle al rey es que este pueblo de judíos para que me entiendas este pueblo está tramando cosas contra ti y entonces el rey con estas ideas ordena que en todos sus territorios todo judío sea aniquilado. Todo judío sea aniquilado. ¿Quién le hizo afirmar esto? Amán. Bueno, continuamos con el título y el autor. No consta quién sea el autor de este libro. San Agustín y San Epifanio dicen que el autor es Esdras. Otros lo atribuyen a Joacín, sumo sacerdote de los judíos y muchos otros a Mardoqueo, fundándose en este personaje que aparece en el capítulo 9, versículo 20 de este libro, en donde se dice que Mardoqueo escribió estas cosas. San Jerónimo, por su parte, duda de los seis últimos capítulos de esta obra porque no los encontró en el texto hebreo del que él se servía para traducir la Biblia. Sin embargo, la iglesia católica reconoce actualmente todo el libro como canónico. Los protestantes sólo admiten nueve capítulos y parte del décimo. Los judíos lo reconocen como totalmente inspirado. ¿Cuál es el contenido doctrinal? ¿Qué nos enseña? El libro cuenta cómo Dios salvó a su patria y a su pueblo penitente establecido en Persia de las amenazas y del odio de Amán gracias a la intervención valerosa de Esther que llegó a ser reina dirigida por su tío Mardoqueo. Ella gana la victoria y la situación se vuelve al revés. Amán, cuando el rey se da cuenta de que tenía malas intenciones y de que lo había engañado, Amán va a ser ahorcado. Se instituyó a partir de entonces la fiesta de los Purín que los judíos siguen celebrando todavía al principio de la primavera. Distribución del libro tiene 16 capítulos distribuidos de esta manera. El banquete del rey Azuero y la reina Basti que va a ser repudiada porque el rey está con su acompañante la reina Basti y ella se porta mal y el rey dice ah sí me tratas mal entonces voy a buscar a otras mujeres que me traten bien. Segunda parte Esther es elegida reina de Azuero adiós reina Basti bienvenida Esther. Después vendrá el triunfo de Mardoqueo y de Esther en contra de Amán después Amán es ahorcado después la institución de la fiesta de los Purín y finalmente suplementos deuterocanónicos y estamos llegando al último libro histórico de la Biblia que está dividido en dos partes el libro de los Macabeos título hace referencia a la victoria espiritual de una familia Asmonea de la que Judas llamado Maccabi palabra que significa martillo fue valiente soldado entonces dirás tú oiga padre de dónde viene el nombre Maccabi que significa Maccabi martillo de la palabra Maccabi va a convertirse en la palabra Maccabeo y fíjate en este libro mucho tiempo antes de Cristo con la presencia de los griegos el que quieren esclavizar que quieren incluso aniquilar el culto judío va a aparecer este personaje llamado Judas el Maccabi como Judas como Judas bien este personaje mucho tiempo anterior a Cristo va a ser que el pueblo lo considere un héroe nacional y por esta razón mucha gente incluyendo el tiempo de Cristo le ponían a sus hijos Judas en honor de quién de Judas Maccabeo no te confundas Judas Tadeo es otro de tiempo de Cristo este es Judas Maccabeo y en honor a este Judas Maccabeo en tiempo de Cristo simplemente encontramos dos Judas Iscariote que fue el que lo traicionó y Judas Tadeo que fue primo de Cristo de donde surgió el nombre del libro de los Maccabeos ambos libros el primero y segundo pertenecen al grupo de los libros deuterocanónicos por lo tanto los protestantes no lo admiten como inspirado los judíos no lo aceptan en su canon bíblico sin embargo aceptan muchos hechos históricos que se mencionan aquí y lo celebran en sus fiestas litúrgicas como por ejemplo la fiesta del Hanukkah que es el encendido de las lámparas en las sinagogas contenido doctrinal en términos generales ambos libros relatan las ensayas del periodo comprendido entre la llegada del rey de Siria Antíoco Epifanes y la muerte de Simón Maccabeo en el cual aparecen hombres tan importantes como Judas Maccabeo y otros los Maccabeos eran una familia que reciben el ejemplo del Padre y continúan todos luchando contra el enemigo de origen griego doctrinalmente se nos enseña la creencia de la resurrección fíjense esto es muy importante por primera vez en la Sagrada Escritura en este libro de los Maccabeos se habla de la resurrección concretamente hay un momento en que el que está invadiendo a la población judía los toma presos y les dice los que no adoren a los dioses griegos los vamos a matar y hay un ejemplo maravilloso de una madre y varios hijos que los llevan a juicio y delante de la madre le dice a uno el gobernante reniega de Dios y él dice no reniego dígale a su hijo que reniegue no se tienen que mantener fieles y mandan matar a uno y entonces mandan matar a otro y el que sigue y ninguno reniega y finalmente también matan a la madre pero lo interesante es que en esto cuando los mandan matar ellos dicen tú podrás acabar con nuestro cuerpo pero nosotros resucitaremos y tú no fíjense qué interesante antes de que venga Cristo tendría que prepararse en la Biblia precisamente este pensamiento acerca de la resurrección porque en el antiguo testamento no creas que desde los primeros libros se creía en la resurrección no solamente hasta esta época de la que estamos hablando en este momento también en el libro de los macabeos se habla de orar por los difuntos porque Judas macabeo hace una colecta para orar por los difuntos si no fuera necesario orar por los difuntos entonces para qué se estaba haciendo oración como los hermanos separados o protestantes no aceptan el libro de los macabeos ellos dicen que no es necesario orar por los difuntos una posición totalmente distinta a los católicos dice son interesantes también los relatos del martirio del viejo Eleazar un anciano que también se mantiene firme en la fe y los siete hermanos que prefirieron morir antes que comer manjares prohibidos y arrodillarse delante de los ídolos o de la estatua del gobernador sirio de judea el cruel antíoco antíoco es lo que te mencionaba y a propósito de esto de antíoco en aquel tiempo solían poner por lambiscones por como decimos por hacer la barba algunas poblaciones el nombre de los grandes líderes de aquel tiempo antíoco y a una ciudad como le van a poner antioquía exactamente en lo que es la actual turquía había dos ciudades dedicadas a antioquía una en la parte del sur y una en la parte del norte y otra en la del sur y precisamente en una de ellas fue donde pedro fue obispo por primera vez donde pablo predicó y donde se llamó por primera vez cristianos a los seguidores de cristo antíoco antioquía si estos libros no tuvieran tan marcado el acento militar profano y laico de esta larga epopeya dice un biblista judío hubieran sido admitidos sin esfuerzo en el canon hebreo bueno lo que pasa es que definitivamente estos libros hablan constantemente de batallas como se organizaron quien combatió contra quien y por eso un judío dice es que son tantas batallas que parece que la parte de presencia de dios no se entienda tan fácilmente pero es un libro maravilloso distribución libro primero tiene 16 capítulos preámbulo alejandro magno y antíoco epifanes porque antíoco epifanes va a ser súbito de alejandro magno que va a conquistar toda aquella zona después mata tías desencadena la guerra sana o la guerra santa no nos vamos a dejar de antíoco después judas macabeo jefe de los judíos y sus victorias después jonatán jefe de los judíos se convierte en sumo sacerdote después simón sumo sacerdote y etnarca de los judíos libro segundo contiene 15 capítulos dos cartas a los judíos historia de heliodoro esta historia es maravillosa y la presenta incluso el pintor rafaelo en una de las estancias del papa porque este heliodoro quiere entrar al templo para profanarlo y aparecen entonces unos ángeles que lo impiden y este hombre queda por los suelos continúa propaganda helenista propaganda helenista acuérdate los helenos son estos sucesores de los griegos digamos seguidores de alejandro magno propaganda helenista y persecución bajo antíoco epifanes victoria del judaísmo lucha de judas contra los pueblos vecinos y finalmente lucha contra nicanor creo que avanzamos bastante y ahora damos pie para que la siguiente lección estaremos llegando a los libros poéticos o sapienciales los invitaría a que si no han leído ningún libro métanse a leer el libro de Tobías es un libro casi como una novela una historia fácil de leer y sobre todo vean los consejos tan maravillosos que Tobías le dice a su hijo acerca de su madre acerca de su madre nunca nunca la hagas enojar cuídala en todo momento ser cuidadoso con tus palabras libro de Tobías leanlo no está tan complicado no hay tantos signos palabras raras leanlo y se van a enamorar de este libro de verdad bueno les agradezco a todos su atención los felicito porque tienen perseverancia pónganle like por favor a este video para que tenga más fuerza en el canal de Youtube si no les gustó no le pongan nada por favor pero si les gustó recomiéndenlo con sus amigos compañeros háganlo de alguna manera reciclar o recorrer las redes y espero que nos podamos ver Dios mediante a través de este medio en la siguiente lección que Dios les bendiga que Dios les bendiga